¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Code Veronica X. Bueno, en esta ocasión, por supuesto que avanzamos más, como siempre. Aparte de esto, tenemos un encontronazo con una bow de la saga bastante mítica, pero en otras de sus formas. Seguramente lo estaréis viendo en el título, incluso en la miniatura, pero bueno, ahí os lo dejo. Y aparte de esto, pasamos a la segunda mitad del juego, es decir, el juego original, sin contar la versión de PlayStation 2, se dividía en dos CDs. Pues en este caso vamos a la parte 2, lo que sería ya el segundo CD. Que aquí, como ya sabéis, al ser digital, pues obviamente no tenemos dos CDs. Así que nada, avanzamos bastante y espero que os guste este nuevo episodio. Y os dejaré abajo, como siempre, mi canal de Twitch, por si me pilláis en directo y os queréis pasar por ahí, estaría muy bien y tener unas charlitas bastante interesantes con vosotros. Así que nada más, people, aquí os dejo con el episodio 3 de Resident Evil Code, Verónica. Bueno, recordáis esta zona, que es una sala segura en la que estuve una vez que... De los pocos baúles que hay en el juego, recordáis que aquí te encierra el Alfred este, como se llame. Y básicamente, pues me metí en esta puerta. A ver, un segundo. Que aquí es donde conseguimos la llave. La llave no, la tarjeta, perdón. Me metí en esa puerta y decidí guardar ahí para ya irnos para la parte de abajo. Así que nos vamos directamente. Si los perritos se portan bien, sería un detallazo. Ahí, se han portado, se han portado. Menos mal, coño. Bueno, pues vamos a abrir aquí otra vez de nuevo y hacer toda esta movida. Aquí teníamos granadas y demás. Lo que no sé... A ver, un segundo, que había aquí, que no me acuerdo. No me acuerdo bien. Vale, aquí no quiero entrar todavía. Aquí no quiero entrar, de momento. Aquí un poco más adelante, si acaso. Ahora, lo que voy a hacer es venirme por aquí. Por acá. Estaba el lanzagranadas. Y así ya lo cojo, pillo las granaditas y toda la pesca. Como esta, por ejemplo. ¡Ay, no he dejado la cinta! ¡Mierda! ¡Mierda, macho! Se me ha olvidado. Y no solo dejar la cinta, sino podía haber dejado alguna cosa más. ¿Qué llevo? Sí que podía haber dejado algo más, sí. Bueno, no pasa nada, porque ahora cogemos esto. Voy a combinar esas granadas. Y ahora esto me lo equipo, porque a los bichos estos les voy a dar para el pelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, y me voy a meter... ¿Dónde era? Aquí. Que creo que había cosas. Si no me equivoco. Lo que pasa es que voy muy tocado, ¿eh? Voy bastante tocado de vida. Pero bueno. A ver si encontramos un spray o algo por el camino. Unas plantitas o yo que sé. Vale, cogemos eso. Esto no se puede coger. Ese bote es que parece cogible, pero no... No se puede, macho. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, ¿y en esta puerta qué tenía? No me acuerdo. Creo que aquí da donde estaba el coche militar. ¿Puede ser? ¡Ah, no! Vale, vale. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Pues nada. Pues nos vamos para acá. Podría escapar de ellos. Si poder, podría. Pero... Es que quiero mirar bien aquí, macho. Métete aquí, métete aquí. ¡Uf! Que si no vamos a morir. A ver si hay cura, por lo menos. Sí, la cura de mis cojones hay aquí. Es posible que el virus te saliera de aquí. La puerta está cerrada. No puedo entrar. Trajes antibacterianos están aquí. Aquí no puedo hacer nada. En esta sala, por lo que veo. Bueno, creo que voy a morir, ¿eh? Va a ser muy posible que muera. Muy, pero que muy posible. Aquí se mete. ¡No! Toca morir, lo he dicho. Estaba claro. Estás muerto. Intentar. Sí. Qué remedio. A ver. Tengo algo de cura aquí. Tengo nada más que sprays. Sí. Pues me voy a llevar un spray. Vale. Me voy a llevar un spray mismo, va. Si me dan y me ponen en rojo, me lo... Me lo tometeo. Vámonos otra vez. Muy mal. Muy mal. ¡Joder! Y ahora todo lo contrario a mal. Ahora se ha dado de puta madre. La verdad. Más flechas. Vale. Vamos a combinar esto con esto y me voy a equipar la ballestaca. De momento. Vale. Por aquí... No sé si hay algo que me deje. ¿Esto se puede abrir o algo? No puedo usarla. Aquí no hay nada especial. ¿What? Pues entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que subir en el ascensor? No tiene energía. No puedo usarlo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. A ver. El interruptor está roto. Y esto hemos dicho que no se abre. Coño. ¿Y ahora por dónde tengo que ir? ¿Aquí se puede subir? No. No se puede subir, macho. Pues, ¿por dónde coño es? Porque aquí dentro es que no puedo hacer nada, si no me equivoco. Qué raro. Parece que lo han destrozado violentamente. Es posible que el virus saliera de aquí. Vale. Hay una taquilla abierta que me mosquea, pero no, no puedes hacer nada tampoco. Y aquí, la puerta automática está cerrada, no puedo entrar. O sea que... Aquí no hay nada, macho. No puedo hacer nada. Ahora estoy perdido, perdido, perdido. Ahora estoy perdido. Aquí te subes, pero ¿para qué? Pues nada, vamos a ver si encontramos otras cosas por otros lados, porque aquí no hay nada más. Coño. ¿Y esto tan mortífero para qué? Si no hay nada realmente. En fin. Vamos a meternos... Yo qué sé. No, aquí no. No, aquí no. Tengo que volver. Tengo que volver, porque algo habrá por ahí que no... Que no he investigado bien. A ver. Ya que hay un gas... Pero bueno, esto no parece que sea nada. Voy a meterme por aquí mismo, a ver. Que esto creo que lleva a donde el ascensor, si no me equivoco. Míralo. Eso no se puede bajar. Aquí había balas, pero ya las cogí. Voy a irme abajo, al sótano, a ver. ¿A qué piso quieres ir? ¿Dónde me ha dicho que estoy? ¡Ah! Que estoy en el sótano. Pues tenía que haber ido a la planta número uno. Joder. Estoy despistado, eh. Venga. Vamos otra vez. Al P1, por favor. Y gracias. Gracias. Vale. Aquí no me acuerdo lo que me dejé. ¿Esto lo abrí? A ver qué hay aquí. Que yo me acuerde bien. Estoy pensando, eh. ¡Ah! Aquí estaba esto. Pero esto... Pero esto... Aquí había colgado una foto. La del esqueloide. Pero aquí no puedo hacer nada más, creo. No. Aquí no puedo hacer nada más. Con lo cual aquí... Nada. De momento. De momento. Aquí será luego. Cuando tenga el cuadro. Vamos a ir para acá. A ver qué había en esta puerta. Que no me acuerdo bien dónde lleva. Ah, mira dónde estoy. Vale. Steve ya no está aquí. Steve se fue. Se ha ido de parranda. Esto no puedo hacer nada con el ascensor todavía. Eso tampoco. O me va a meter por esta doble. Que vamos a ir a donde está el tanque. Que hay perritos simpáticos. Ahí, 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 ahí. Hijo de puta. Espérate, espérate. Lo matamos. Y una cosa menos. ¿Y dónde está el otro? Bubeado. Vale. Así ya no me joden. Sí, será por balas. Vamos a combinar esto con esto. Esto lo vamos a combinar con esto. Ahí está. Perfecto. Y el tanque este... Se podría adaptar a los gustos de Alfred. El tanque este creo que se podía mover. Si no me equivoco. De alguna forma, ¿no? O no. No me acuerdo de eso ahora mismo, la verdad. No me acuerdo, macho. Estoy hecho un poquito la picha un lío, ¿eh? Sinceramente. Y tengo una joya. Tengo la joya azul, pero me falta la roja. Con lo cual no sé si con una sola joya puedo hacer algo. Vale, pues nos vamos otra vez al ascensor. Voy a ir a la planta 2 y a echar otro vistazo a ver si me dejé algo por ahí o yo qué sé. La tarjeta esta es que realmente he hecho poco con ella, ¿eh? La última que he cogido. Vamos a la planta 2, venga. A ver si encontramos algo por aquí. Yo qué sé, macho. Qué paranoias. Ah, aquí. Ahí, ahí. Claro, esta es nueva. Ay, cerebro. No volverás a necesitar la tarjeta. ¿Desecharla? ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, tenemos ahí arriba cosas y aquí hay pa' pulsar y plantitas. Vale, dame un segundo. Y hay una puerta también, es verdad. A ver. Vamos a coger estas granadas, que las he visto. Las he visto bastante bien. Vamos a combinarlas. Ahí. ¿Algo por aquí? A ver. El albinoide descripción. Una criatura que se crea al inyectar el virus T en los genes de una salamandra. Características. Parecido a un anfibio normal, el cuerpo del albinoide cambiará con la edad. De joven, un albinoide pequeño, pero puede alcanzar 2 metros en poco tiempo. 10 horas. Tienen mucha movilidad y pueden dar descargas eléctricas. Es más evidente bajo el agua y de adultos. Ah, pues muy bien. Otro bicho que tiene pinta de ser la mar de simpático. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dame un par de plantas. Creo que me las voy a tomar ya. Las voy a combinar y me las apliqueteo. Y así voy en bien. Ahí está, perfecto. Y esto le puedo dar, ¿verdad? Ah, la prueba del ejército. Me falta una. Fuga biológica a la sala de experimentos biológicos. Encender el monitor de seguridad, sí. Y esto creo que podía hacerle zoom, ¿verdad? Ahí, 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 ahí. 1-1-2-6. Lleva escrito el número 1-1-2-6. Vale, 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 vale. Se ha terminado de ventilar la sala de experimentos biológicos. De puta madre. Vale. Hostia, que se levantan. Cuidado, cuidado. La cerradura ha sido abierta. O sea, ahora puedo ir a meter el código a la sala esta. 1-1-2-6. Estaba... Eso estaba por aquí cerca, si no me equivoco, ¿no? A ver, que voy a pensar un segundo. Voy a dar un poco de vueltas al coco. Aquí estaba la sala de guardado. Que quizá no me vendría mal pasar a dejar algo. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El perrito! Por aquí puede ser que fuese al sitio este. Puede ser... Sí. Pero, claro, esta puerta estaba cerrada. Ahora me va a dejar abrirla. Ahora sí, ¿no? Se supone. Sí, perfecto. Perfectísimo. Diría yo. No volverás a necesitar la tarjeta. ¿Es echarla? Claro, claro. Ahí está el código. 1-1-2-6. Cuidado que te ponen venenos y malos recuerdos. Los bichos estos, pues qué alegría, macho. Y gracias por el código. Se agradece. Venga, vamos a meter el código. Y otra cosa menos. Y creo que el cuadro me lo voy a poder llevar, si no me equivoco. No hay pomo en la puerta. No puedo abrirla. Entonces es aquí, ¿no? Creo recordar. Seguro que me va a salir un bichito de estos simpáticos. A ver. Introducir número. Introduzca el primer dígito. 1-1-2-6. La cerradura se ha abierto. Estupendo. Vamos para adentro. Cuidado aquí. Mucho cuidado aquí. Que puede ser... A ver. ¿Hay bicho? No. De momento. De momento no. Mira, más granadas. Dámelas. Ala. Algo más por aquí, por la zona. Este señor tiene algo. Ya está muerto. Aquí en la nevera hay algo. El cuadro sí que lo voy a poder coger. Parece que está vivo. En la que se la pone bebé albinoide. El cuadro. Sí. Vale. Submuertos. ¡Qué susto! Las persianas se cerrarán. Ala, Dios. Desgraciado. Hostia, no me acuerdo qué tengo que hacer. A ver. Cuidado. No puedo pasar por aquí con el muerto. Me cago en su puta madre. Dejarme pasar. Desgraciados. ¿Será posible? Tengo que bajar, ¿no? Porque si no se cierra la persiana, me parece. Si no me equivoco. Lo único malo que el tiempo cuenta está cuando estás abriendo la puerta. Mega susto. Sí, sí me ha asustado. Sí. Vale, ya está. Se acabó el tiempo. Uf. Vale. Me ha dejado en cuidado. Voy a ver si voy a poner el cuadro lo primero. Para ir a poner el cuadro, creo que era por aquí lo más accesible. Tengo que ir al ascensor y a la planta 1, me parece. Me parece. Y para ir al ascensor, voy por aquí, por aquí. ¡Ay, perritos! Uf. El ascensor estaba por aquí. Por aquí. No te ponen los cofres muy cerca, ¿eh? Los baúles, quiero decir. Los cofres. No te los ponen demasiado cerca, la verdad. ¿A qué piso quieres ir? Al 1. Por favor. Vale. Y ahora es cuando voy a poner el cuadrito. El cuadrito frito voy a poner. Cuidado, cuidado. No, pero aquí no es. Eran el 2. ¿No? O no. Espérate, espérate. Ah, que igual es que han salido zombies, porque ya tengo... Vale, vale. No, no, no. Quédate aquí, quédate aquí. No te vayas a ningún lado. Cuidado, ¿eh? A ver. Apunta a alguno, a ver si aparecen. Cuidado, cuidado. Espérate. Vamos a guardar unas cuantas balas de pistola y vamos a gastar un poco de esta. Ala, ¿muerto? Muertos. Aquí, aquí. Sí que es aquí, sí. Coño. Ahora, tengo que venir aquí y poner el cuadrito, supongo. Míralo. Y la pared se echa para allá. Ah, no, se baja. Vale, vale. Perdón. ¿Y esto es? Llave de oro. Anda. Coño. Una placa conmemorativa. Hay algo escrito en ella. Dedicado a la terminación de la instalación de entrenamiento. 8 de diciembre. Alfred Ashford. Está cerrado con una cerradura normal. ¿Usa la ganzúa? Sí. Un spray. Bueno. No viene mal. Y ahora tengo que ir a usar la llave de oro, que me acuerdo dónde es. Me acuerdo perfectamente dónde es. Lo que no sé por dónde puedo llegar antes. Un segundo. Vale. Creo que sé por dónde. Creo que debo subir al piso 2. Sí. Hay que subir al piso 2. Vamos donde los perritos, donde está el tanque. Y desde ahí salimos fuera. Y nos vamos a la mansioncilla esta. Así aprovecho. También dejo cosas y demás. Cuidado. Vale, por aquí. De esos pasos, de momento. Porque si están ahí que no se meten con nadie, yo tampoco me meto con ellos. Ay, por aquí no. Por aquí no. Coño, me he equivocado. Era por la parte de abajo. Joder. O incluso igual, si salgo por esa puerta... Uf. Uf. Está tensa la mierda, ¿eh? Vale, estamos aquí. Perfecto. Eh... Podría meterme ahí guardar, pero no. Me voy a ir directamente para la... Para la mansión. Como coño le quiera llamar cada uno. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, los perritos! ¡Ay, los perritos! Vale. Vámonos. Por aquí puedo llegar yo... Eh... Sí, sí, puedo. Lo único que está aquí es el gusano, pero bueno. Que me hace una ilusión encontrarme con él. Pero como es muy tonto y está muy para allá, pues lo esquivamos. Bueno, cuidado. Los voy a matar, lo siento. Púntale bien. ¡Hala! Adiós. No dais más por culo. Pesaos. Vamos, sube. Ahora voy a ir al baúl lo primero y estoy por guardar. Sí, voy a guardar. No vaya a ser... Que me arrepienta, se nos líe o algo. Vamos a ir a guardar. Dejo sprays. Voy a dejar el lanzagranadas de momento. No me interesa ahora mismo. Cuidado que están aquí los muertos vivientes. Cuidado, cuidado. Estos cabrones, macho. Están a la espera, ¿eh? ¡Eh! Flipao. ¿Dónde coño vas? Eres muy flipao de la vida, hombre. Vale. A ver. Vamos a ver. Voy a guardar. Spray número uno. No, el cuchillo no. Técnica del Brian me parece a mí que de momento ya no la vamos a hacer. Voy a dejar el lanzagranadas por aquí abajo. Granadas con granadas. Es una tontería colocar esto, pero bueno, yo qué sé. Vamos a guardar. Lo primero. Puede ser que me arrepienta de dejar el lanzagranadas, pero bueno. De momento lo dejamos. Nueve veces he guardado ya. Total, nada. Yo me quiero hacer este juego sin guardar. ¡Uf! Complicado lo veo, pero en fin. Vale, deja eso ahí y vámonos a la puerta de oro. Que estaba en la parte de abajo de esta misma zona. A ver. ¿Dónde vas? Flipao. Estás muy flipao. Este lo esquivamos así a la perfección. Y este me va a querer morder, pero no lo va a conseguir. Ja, 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 ja. Vamos a ver. Fuertecica de oro que creo que era esta. Míralo. No volverás a necesitar esta llave. Desecharla así. Mira, pues perfecto. Así un hueco más. Y me quito una llave de encima. Ala. Ponudo. ¡Ay, los cuadros, tío! Pero ¿por qué en todos los juegos tiene que haber un puzzle con cuadros? Mensaje al nuevo de la familia. Sir Alfred, enhorabuena por su sucesión como cabeza de familia de los Ashford. Por la presente le regalo un jarrón de loza siguiendo la tradición de los Ashford. Como debes saber, esta tradición comenzó cuando un mayordomo le entregó una taza de té de oro conmemorativa a Verónica. Como fundadora de la familia Ashford, su inteligencia y belleza son legendarias. Stanley y su hijo Thomas, segundo y tercer cabeza de familia respectivamente, también recibieron tazas de té similares. Esperaban alcanzar la gloria que Verónica ya había alcanzado antes que ellos. La posición de cabeza de familia pasó entonces de Sir Thomas a su hermano gemelo Sir Arthur. Pasó después a Sir Edward, su abuelo. Esa fue la época dorada de la familia Ashford. Gracias a los logros de Sir Edward, se fundó la gran empresa química Umbrella Inc. Edward Spencer, ¿no? Supongo. No obstante, cuando Sir Edward falleció y su padre Sir Alexander le sucedió en esta posición, la gloriosa familia Ashford comenzó su decadencia gradualmente. Espero que la familia Ashford recupere la gloria bajo su guía, de la misma manera que este jarrón seguirá brillando eternamente. Scott Harmon, mayordomo familia Ashford. Vale. Es el mismo niño del proyecto. Hay un mensaje escrito en la foto. Sigue el legado de los Ashford. Revela el verdadero maestro. Hay un botón debajo. Pulsarlo o no. No, porque tengo que hacer lo de los cuadritos. A ver. Hay un botón debajo. No. Foto de un hombre. También aparece un candelabro blanco. Hay un botón debajo. ¿Lo pulso o no? De momento. Una foto de un hombre pelirrojo. También aparece un plato de porcelana. Pulsar. No. Un hombre de mediana edad está con dos gemelos pelirrojos. Hay un juego de tesoro en la mesa. Un botón debajo. ¿Lo pulso o no? Uf. Retrato de un hombre. También aparece un plato de porcelana. Hay un botón debajo. ¿Lo pulso o no? Y este. A ver. Un hombre pelirrojo sostiene un juego de té. Hay un botón debajo. ¿Lo pulso o no? Vale. Empezamos con los líos y las paranoias. A ver. Hay que hacer este cuadro. O sea, este puzzle, perdón. Un candelabro. En memoria de los sucesores de Alexander Ashford. ¿Hay algo escrito? ¿Cómo, cómo, cómo? Está totalmente destruido. En memoria de los sucesores. O sea, que el calendabro fue primero, podríamos decir. Vale. Pues vamos a hacer una prueba. A ver. Un candelabro en honor a la memoria. Pues venga. Pulsamos este primero. Yo que sé. Luego. Supongo que nacerían los gemelos. ¿No? Digo yo. Luego. La mujer. No sé. Luego. Uno de los dos hombres. No lo sé. Plato de porcelana. Claro. Pero a ver. Sería. Luego este, ¿no? Este tío. Sí. Tiene el juego de T. Luego este. Como lo haga la primera es que me descojono. Y ahora este señor. Y ahora tenemos que pulsar el grande, ¿no? Supongo. No. O sí. Vale, no. No lo he hecho bien. A ver. ¿Qué decía ahí en el calendrabro este? El calendrabo. Un calendrabro blanco. Hay algo escrito en la base. En memoria de los sucesores de Alexander Ashford. En memoria de los sucesores de Alexander. Ander. A ver. Un segundo. Voy a volver a... Voy a volver a leer esa movida. A ver si me dice algo. Informe de Hunk. No. Tiene que ser en la azul. Entonces, ¿no? A ver. Sir Alfred. Enhorabuena por su sucesión como cabeza de familia de los Ashford. Alfred creo que es el del cuadro grande. Si no me equivoco. Le regalo un jarrón de loza siguiendo la tradición. A ver. Espérate. Y si nos vamos al final del todo. Quizás. A ver. El mayordomo. Yo creo que es el primero que es el que tiene el candelabro. Creo. A ver. Que lío. Cuando Sir Edward falleció y su padre Sir Alexander. Sir Alexander. ¿Qué sucedió? Sir Thomas. Sir Arthur. Sir Edward. A ver. O sea. Va. Verónica creo que es la penúltima. Creo, ¿eh? No estoy seguro. A ver. Como fundadora de la familia. Su inteligencia y belleza son legítimas. La fundadora es Verónica. Stanley y su hijo Thomas. Segundo y tercer cabeza de familia respectivamente. También recibieron tazas de té similares. Esperaban alcanzar la gloria de Verónica. Que Verónica ya había alcanzado antes que ellos. Ah. Su hermano gemelo Sir Arthur. O sea. A ver. Este no es. No porque a ese no le han dado taza de té. Pero a este de aquí sí. Míralo. Vale. Verónica es. Hemos dicho la tal. Pulsamos aquí. Es que no sé cómo va esto. No lo sé. La verdad. Y luego el cuadro grande. Y si no es así. Pues oye. No. Tampoco macho. Joder. Tronco. Pero que me estás jondando. Ah. La reinicio otra vez. Lo voy a mirar. Pero más que nada. Por eso. Por no estar un siglo. A mí me gusta. Hacer los puzzles. A mi manera. O sea. Hacerlos con el tiempo que me lleven. Pero no quiero estar aquí todo el directo. Porque a lo mejor tardo un buen rato en hacer esto. Así que darme un momentito. Que voy a mirarlo. Y no tardo nada. Ahora mismo estoy por aquí. Vale gente. Lo acabo de mirar. Y ya sé cómo es. Lo estaba haciendo muy 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 diferente a lo que es realmente. O sea. Nos dan a entender que va del mayor. Del que más ha mandado al que menos. O algo así. La que más ha mandado. La más lista y demás. Ha sido Verónica. Vale. Luego. Hombre con dos niños. Que este es el padre de los dos. De las otras dos fotos. Luego. El de la taza. Fue el que más mandó. Hasta que. Según me ha dicho el memorándum. Si no he entendido mal. Porque porque lo haya entendido mal. Murió. Creo que. Creo que ha dicho el memorándum. Luego. ¿A quién pasó la herencia? A este pavo. O este fue el que murió. No lo sé. No lo he enterado bien la verdad. Luego. El anciano con el plato. Que fue el que tomó el mando luego. Y por último. El del candelabro. Que creo que es el mayordomo. Que es lo último en la casa. Vale. Y ahora entonces. Ya se supone que pulsas aquí. Y funciona. O debería. Efectivamente. Ahora sí. Joder macho. Es que tiene unas paranoias. Mira. ¿Quién está ahí? Y me dan un jarrón. Jarrón de barro. Pero este jarrón creo que tiene trampa. Porque este jarrón. Si no mal recuerdo. Haces así. Anda. Tiene sorpresa. La hormiga reina estaba en el jarrón. Vale. O sea. Ahora me tengo que ir a la zona. Donde estaban los. Los Asfor. Donde estaban cascando. Y poner las dos joyas. Las dos hormigas. Vale. Y para ir ahí. ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Por esta puerta? ¿Puede ser? Vamos a mirar a ver. Vamos a ver. No. Por aquí no es. Por aquí no es. Eh. Vale. Pues ahora mismo. No recuerdo. Por dónde iba yo a ese sitio. Quizá por donde las pistolas doradas. ¿Puede ser? Puede ser. Vamos a comprobar. A ver. A ver. ¿Dónde está este? Ahí. Ahí no me toquen los huevos. ¿Dónde las pistolas doradas o por aquí? Espérate. Vamos a meternos aquí un segundo. A ver qué había aquí dentro. No. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Creo que es por donde las pistolas doradas me da a mí. Vamos a ver. ¿Dónde vas? Tío. ¡Flipi! Qué flipi. De verdad. A ver. Un segundo. Que he llevado encima. Vale. Me va a ir así. Tal cual. Porque ahora voy a poner las hormigas. Y me las quito de encima. ¿Sabes? Eh. Sí. Sí. Es por aquí. Sí. Por aquí. Por aquí. Vaya. Por Dios. Me tuvo que dar. Oye. Si no, no sé qué daba a gusto el chaval. ¿Sabes? Sí. Sí. Sí es por aquí. Vamos a poner esto. Por aquí había capullitos. ¡Ah! ¡Ay! Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Espera. 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 A ver este. Si le puedo dar. Vale. Cuidado. ¡No! Para allá no. Para allá, hombre. Voy a gastar aquí flechas. Me da igual. Aquí me sobran. Ahí, ahí. Vamos reventándolos a todos. Ya está. Todos muertos. Parece, ¿no? Sí. Joder. Te ponen aquí la sorpresita. Como diciendo, si vas a meterte por aquí, pues te vamos a dar un regalito. Cuidado aquí, ¿eh? Ah, no hay nadie. Sí que hay, ¿sí? Vale, 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 vale. Vale. Uf. Venga, ahora vas a saltar arriba, ¿verdad? Lo sabemos todos. Pero si me meto antes de que subas, pues no me haces nada. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ay, mierda. Ay, mierda. Uf. Uf. Cuidado por aquí, que puede haber alguno como este. Este sí me lo voy a cargar. Que está aquí en todo el medio. Estará muerto, estará vivo. Creo que está muerto. A ver cómo voy de flechas. Bueno. Hostia, qué putadón. Cuidado, 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 que me engancha. Uf. Este me lo voy a cargar también. Voy a gastar un poco de pistola. No, pero apunta a este, hombre. ¿Está muerto? Sí, está muerto, vale. Vámonos. Joder. Flipa, chaval. Y aquí también hay zombis. Estará muerto, estará vivo. Hay otro aquí. ¿Está vivo? No, está muertísimo, vale. Voy a cargarmelos para que no me toquen los huevos, más que nada. Joder, qué duro. ¿Vivo, muerto? Vale, ahora sí está muerto. Creo, es que sigo escuchando zombis. Espérate, espérate. Seguro que aquí al fondo hay alguien. ¿Ya está? Está muerto, vale. Joder. Vamos a meternos aquí. Mismamente, porque total, ¿qué más da? Si hay que poner dos joyas. Mira, vamos a poner la azul primero, ya que estamos aquí. Ahí está, puesta. Vale, y ahora tengo que irme al otro lado y poner la... La roja. Así que, vamos para allá. Cuanto antes. Vamos a ver. Espérate. Recarga esto. Por si acaso. No sé lo que habrá que coger aquí. Quizá está por aquí el último hexágono que me falta. Porque si no mal recordamos, eran tres, creo. Tengo uno puesto allí ya. Otro que tengo encima. Pongo esto. ¿Y qué pasa? ¿Coger la placa de la caja de música? Sí. Yo qué sé, supongo. ¿Y esto no se podría abrir o algo así? ¿Me suena a mí? No sé. Vamos para el otro lado otra vez. Venga. Joder, pues sí que tenía que entrar antes aquí. Vale. Vamos a ir para acá, para el otro lado. Y vamos a poner esta movida aquí dentro. A ver qué ocurre. ¿Y qué sucede? Vamos a ver. Esto lo voy a poner aquí, supongo. Ahí está. Y empieza a sonar. Musiquiera. Y se baja esto. Y ahora sí podré subir, ¿no? Digo yo. A ver. Hostia, me vendría bien algo de cura, macho. Voy jodido, ¿eh? Voy bastante jodido, la verdad. Bueno. Bueno. El corazón en tercera posizado. Y no llevo armas ni llevo nada. Bueno. Y gira la noria. No hay nada útil. Aquí hay una hormiga que tiene ahí algo metido en la boquita. Pero antes voy a revisar a ver si hubiese algo de cura. Algunos objetos. O algo así. No tiene pinta, la verdad. Ahí estoy viendo algo. Una libélula. Aquí estoy viendo una libélula. Vale. Que creo que sé lo que había que hacer con ella. Libélula de plata. Vale. ¿Nada más? ¿Por la zona? No hay nada, macho. Un piano. Y nada más. Y volvemos a estar aquí. Entonces, esto creo que había que examinarlo. Le han diseñado de forma que se le puedan quitar las alas. ¿Quitar las alas? Sí. Y me queda el canutillo este. Libélula de plata. Vale. Entonces, ahora. Creo que tenías que poner de aquí y hacer así. Efectivamente. Y ahora esto funciona. Y hay unas escaleras ahí que suben más todavía. Vale, pues habrá que subir, supongo. Pues venga, vamos para arriba. Subir la escalera, sí. Ojalá un objetito de cura, por favor. Unas plantas o algo, coño. No cuesta tanto, yo creo. ¿Esto qué? Diferentes artilugios no es nada útil. Unas muestras de insectos. Mira, hay aquí para guardar y demás. Y aquí he visto unas balas. ¡Hombre! ¡Hombre, que si las he visto! ¿Aquí qué hay? ¿Esto es algo? Recorte de periódico. Una niña superdotada de 10 años se graduó la primera de su clase en una prestigiosa universidad. La multinacional Umbrella Chemical Inc. Le ofreció el puesto de investigadora jefe. Pues muy bien. Y tengo ahí una caja que hay que moverla para coger el qué. ¡Ah, el libro! Hay que coger ese libro. Vale, pues venga. Vamos a moverla. Y voy a guardar ahí, ¿eh? Voy a guardar ahí, pero ahora mismo. No quisiera... No quisiera... fastidiarla. Vale, dame este libro. Memorándum de Alfred. Alexia, mi hermana, es superdotada y posee una belleza sin igual. Lo es todo para mí. Por ella superaría cualquier obstáculo y arriesgaría mi vida. Por ella debo reavivar el nombre de los Ashford que cayó en desgracia con mi padre, Alexandre. Devolvemos la gloria a nuestro nombre. Después, devolveremos, perdón. Después construir un palacio solo para aristócratas. No puedo dejar que la plebe mire a mi querida Alexia, a quien he dedicado mi vida. Reina al mundo como una soberana y yo soy su humilde vasallo. Este es mi sueño y qué bonito será. Esos logros serán la prueba de mi amor por Alexia. Es la razón de mi existencia. Todos los demás son insignificantes y pronto se postrarán ante Alexia y ante mí. Entregado a mi amada Alexia. Alfred Ashford. Tiene ahí unas movidas raras. ¡Hombre! Prueba del aire. Ya está, ya nos podemos ir al submarino. Ya nos podemos ir al submarino. Voy a guardar. Lo siento, me da igual. Voy a guardar aquí porque no quisiera morir ahora mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Claire 10. Residencia SR. Vale. ¿Alguno de estos se abre? No. Vale, vámonos. Vámonos a donde el submarino, sí. A donde el submarino que para ello tengo que ir a la mansión. A la mansión Zaka tengo que ir. Pues venga. Ay, por el otro lado, coño. No hay nada en esta sala, salvo lo de la hormiga. No hay nada, macho. Qué, qué, qué ruina y qué cutres. La madre que los parió. Vámonos. Ups. Claire Redfield. Haga la verdad ahí. Vaya por Dios. Vaya. Vaya. Ya, ya. ¡Ahhh! ¡Steve! ¡Un disparito! ¡Apues ella! ¿Estás bien? Estoy bien. Es solo un pincel. Esto debe ser... ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Quien? ¡No! ¡Ah! 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 Espera un segundo. ¿Qué ha sucedido? Así que nunca hubo un Alexia, después de todo. ¿Pero decir que él cree que es dos personas? Ok, eso es lo que. ¡Vamos de aquí! El sistema de destrucción ha sido... ¡Ese hombre! Está tratando de golpearnos con toda la comunidad. ¡Vamos, tenemos que ir a ese aeropuerto! ¡Cierto! No sé qué. Vale, vámonos. ¡Vámonos corriendo! Por aquí. Lo que me da cosas son los bichos amarillos. Es lo que más respeto me da ahora mismo. Y esto creo que ahora explota, si no me equivoco. Hace catapum, pum, pum. ¡Uy! Digo, ¡qué raro! ¿No se escuchan a los zombies? ¡Qué alegría para mi cuerpo! Sí, sí. ¡Alegría! ¡Y cerveza fría! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Uff! ¡Hijo de puta! Ahora saltará. Porque si no, no se puede estar quietecito. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vaya hombre! Voy herido, voy heridísimo. Necesito un baúl, pero ya. ¡Imprescindible! Pues mira. ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! Creo que... Bueno, queda salir uno. Aquí va a haber otro de estos amarillos. Si lo logro esquivar bien, estoy a salvo. Si no, es posible que la espiche. ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Uff! 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 ¡Chaval! ¡Flipas! ¡Bien! Estoy a salvo. Ahora me curo aquí y todas las cosas. ¡Joder, chaval! Espectacular. Espectacular. Vamos a ver. Vamos a pillar un spray. Me voy a curar. Que mira como voy. Y ahora guardamos aquí. Sé que he guardado muy seguido, pero así ya me quito todo eso. Vale. Vamos a guardar la cinta. Me queda una, pero la vamos a guardar aquí. ¡Vamos! Me queda una. En el inventario, quiero decir. Y ahora me voy a ir a lo del submarino. Que tengo que irme fuera de aquí de la mansión esta. Cuidado con este. ¡Ay, que me coge! ¡Uy, que cabrón! Me quería echar toda la pota. Toda la raba me quería echar. ¿Dónde vas tú? Vale. Bien, 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 bien. ¿Habrá alguien aquí? No parece, ¿no? Bueno. Vídeo. Esos deben ser los seguidores permanentes. Me gustaría salir de aquí también. ¡Cierto! ¡Vamos! 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 Vale. ¿Se mete directamente? Sí. Mejor. Tengo que ir a lo del avión ahora. ¡Vamos! 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 Vame. ¡Vale! Amtale. ¡Vale! 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 pero porque era por aquí puede ser hoy era por esta creo que sí lo mismo no es por aquí aunque está sonando el corazón en tercera posiclao ponemos uno y ponemos el otro ahí está cojonudo tendría que haber traído las flechas de fuego por si acaso parece un panel para el elevador pulsar sí claro y nos vamos en avión podría tener un cofre el avión todo lo que te quiero decir o no dios mío no puede ser que vaya a salir quien estoy pensando no sé si era ahora ahora luego dime que hay por aquí un baúl ahora tengo que coger la palanca esta calle aquí no si no me equivoco para poder abrir el puente me parece palanca de control que hago lo guardo no no lo voy a guardar de momento puede ser que me arrepienta como puede ser que no está cerrada es y tengo aquí un baúl amigo voy a coger esto y me va a llevar estas 13 así me voy tal cual por si acaso sabes más que nada no me fío yo de lo que pueda salir por aquí para la cosa muy tensa hasta la la mierda está muy tensa esto se puede activar o algo aquí no se podía hacer nada había que poner la palanca esta pero creo que que me tengo que ir al otro lado donde la persiana así que vamos para allá con cuidado que aquí hay muertos vivientes hay que éste está vivo me creía que lo había matado a ya sabes lo que os digo a este sí aunque también le puedo decir que te den a visto que bien es que tensa hasta la mierda macho a ver sale algo aquí no me jodáis eh hostia luego salen hunters también es verdad que este resident evil tiene hunter macho eso me preocupa eh vale había que poner la palanca donde aquí en esta puerta creo que era aquí no no es aquí aquí arriba no o dónde no aquí arriba está esto ah sí 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 aquí 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 cierto 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 ciertísimo vale ahora vengo aquí y hago así y ponemos esto aquí es verdad no me acordaba de esto subimos la palanca y así el avión ya puede salir creo pero de todas formas voy a cruzar a ver qué hay aquí a ver si hubiese algo interesante bueno yo creo que hay que cruzar igualmente no vale con volver al avión no lo sé no tengo ni idea la verdad algo por aquí qué tienes llave del aeropuerto por menos mal que he vuelto macho y estos no tienen nada más ya está muerto no no tienen nada más por aquí esto es algo este aparato controla la presión de aceite o mierda es el típico puzle coñazo pero no se puede hacer usar la ganzúa sí 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 a mí a mí a me para ahí venga dámelo coño no sabía que esto se podía abrir y al lado se puede no no se puede y esto esto no era un puzle tengo que volver en serio espérate que estoy liado eh y un poco liado la verdad a ver esto no hacía nada esto no era un puzle joder me suena a mí que eso es un puzle pero venga vámonos no sé para qué es esa llave la verdad igual es para para aquello que brilla allí vale creo que le acabo de liar porque si no muevo ya sepa dónde es esta llave coño lo que no sé si debería haber bajado el puente puede ser que me arrepiento eh puede ser esta llave es para aquí míralo míralo chavalote vámonos quién va a salir aquí vale tenemos eh aquí hay cosas no sí sí hay granadas y munición de la pistola joder dámelo me viene muy bien la verdad ahí combinamos esto con esto así vamos a qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer voy a guardar sí voy a guardar aquí voy a combinar esto con esto y guardamos aquí por si acaso más que nada total ya que más da ya he guardado 27.000 veces macho ascensor del aeropuerto ahora voy a guardar la cinta ahí está y ahora tengo que despejar este ascensor para lo cual voy a empujar esto supongo ¿no? o no vale esa no entra más y ahora está por el otro lado ¿no? digo yo ahora la tengo que pegar aquí y ahora la puedo empujar puede ser o no puede ser sí sí puede ser sí vale y ahora me puedo meter sistema de autodestrucción la base se autodestruirá en cinco minutos el personal debe evacuar bueno momento de detención menos mal que lo he guardado por si acaso a ver esto donde llevaba creo que lleva donde Steve directamente no me permito a los tíos de escapar esto es lo que tienes por intentar me oponer ahora senta mi revanción hehehehe hehehehe no 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 me he fijado en el número, macho, de qué tiranera. El sistema de estrellas tiene un sistema como un aeropuerto de 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 un aeropuerto. Parece que sí. A tomar por culo. Ha explotado todo. Todo ha hecho catapum. Bueno, que viene, que viene. Hostias. ¿De dónde sale él? ¿Habrá algo? Mierda. ¡Qué miedo! Vale, vale. Vamos a llevarnos bien, tiran. ¡Corre, corre! ¡Hijo de puta! Pero ¿por qué no me deja pasar? Espérate, espérate. ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Que me quemo el duodenal! ¡Uf! ¡Vamos para allá! Tengo que ir por aquí, supongo, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene? Sí, porque sale el corazoncito, o sea que... Eso significa que sí. Básicamente que es por aquí. ¡Vámonos! Ay, tengo que llamar al submarino otra vez. Venga, va. Rapidez, por favor. Rapidez, por favor. Menuda vuelta enorme que tienes que dar, ¿eh? Si lo piensas. Tienes que dar una vueltaca alucinante, macho. A ver, corre, 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 que esta vez no se mete solo. Venga, venga. A ver si por lo menos salimos de aquí. De una puñetera vez. Tres minutos. Hostias. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ya está. Vamos, corre, Claire. Ya le iba a llamar Jill, ¿eh? Se nota aquí el personaje que me mola, ¿eh? Se nota bastante. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Hay que ir al avioncito con Steve, que nos vamos de aquí. De una puñetera vez. Era la de la de aquí. Es que lo esquivamos así y no gasto. Y ahora creo que es el enfrentamiento en el avión, puede ser, si no mal recuerdo. No lo sé. Esto no hace nada, ¿no? Vale, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Se ha quitado el tiempo ya. Bien. Bien, bien, bien. Buena noticia. Muy buena noticia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Steve, arranca ya. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos hemos conseguido! ¡Yahoo! ¡Ugh! ¡Ya finalmente terminaste! ¡No, no estaría tan seguro! ¡Uy, estos dos! ¡Estos dos se molan! Me siento disculpada. Sé que me causé mucho problema para ti. ¡¿No, no estaría tan seguro! ¡Eran duras para ambos de nosotros! ¡Era verdad espero que te encuentras a tu hermano! ¡Ah! ¡Ahora sabe lo que es como estar solos! ¡Era! 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 Creo que Hawái es bueno este momento de año. ¡Lo has conseguido! Este juego aún no está terminado. ¡Ahora verás lo que es el terror real! ¡Ahora verás lo que es el terror real! ¡Ahora verás lo que es el terror real! ¡Hey! ¡¿Qué tal?! ¡El patch de barco está abierto! ¡Voy a ir atrás y lo comprobaré! ¡Gracias! ¡Lo tengo que ver con el reporte! a guardar cabina no me voy a llevar más balas, espero que con estas tenga bastantes y si no, pues oye, está guardado vale vamos para allá guarda, sí, sí he hecho bien he hecho bien en guardar vamos a ver corazoncito no podía fallar, hombre como iba a fallar, por favor me descojono pero diez veces ahora es cuando se pone aquí chetaísimo, ¿no? creo le salen las garritas al chaval muy bien no me he traído cura, eso sí joder ¡ay, me ha matado! Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿qué cojones ha pasado ahí? ¿qué hago? ¿me llevo otro spray? me estoy quedando escasito de cosas, eh voy a hacer otra prueba estas flechas que son explosivas yo creo que sí espérate, espérate equipatelo vamos a hacerla menos mal que lo he guardado, chaval menos mal flipas impresionante no digo más ¡ay, qué tensión! señor, por favor vale, que sí voy a hacer una cosa aunque esto no haya que darle todavía así lo dejo atrás ¿cómo se sigue cuidando? joder es que pega unos tajos el flipao este de la vida me va a dejar esas 11 flechas Dios mío déjame pasar ¡estúpido! que lanzo granadas tiene un alcance que es una reverenda mierda la verdad ops a que me tira y todo pero apúntale ¡tía! ¡ah! corre, corre, corre activa esto a ver a ver qué pasa ¡adiós! y que te vaya bien la vida ¡chavalote! ¡hala! el Tyrant caído logro 100 Gs y por aquí no habrá nada ¿verdad? ¿qué es eso que hay detrás escondido? ¿ahí arriba a la izquierda? ¿qué es eso que tiembla y todo? ¡qué movida! ¡uf! chaval flipas flipas ¿qué fue malo? oh, nada solo un gigante agarrado que tenía que ser pegado sí, sí y tan gigante ¿qué está pasando? no sé y ahora viene el otro pesado ha cambiado la dirección de su propio parece una bomba macho va a explotar está volando en autopilot no puedo cambiar a control manual ¡qué pesado! de pesado no puedo dejar que escapar ahora ¡oh! Alfred ¡el cabrón ¡fraig! ¡hasta! ¡hasta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡El amor! ¡El amor! ¡Qué bonito, el amor! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Y si te ha gustado! ¡Tú crees! You can't imagine Elvido. Oh, 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 oh! Que la besa, que la besa, que la besa! No, no va a pasar. Se va a quedar con las ganas, el pobre Steve. Jeje. ¡La frustración! ¡Hey! ¿Dónde estamos? ¿Huh? La latitud de 82,17 grados. Eso es... el Antártico. ¡Nos estamos en el Antártico! ¿Qué? Ajá. ¡Hey! ¡Esos son los aviones que dejaron la isla justo antes de nosotros! Pues eso debe ser... ¡Este lugar pertenece a Abroa! ¡Sí! ¡Joder! Aterrizaje mega forzoso, man. Ya ves. Bueno, por lo menos hemos salido de ese sitio. Guardar los datos de la primera mitad. Ajá. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Comienzo de la parte 2. Perfecto. Perfectísimo. Buah. Por los suelos. Por los suelos. Literal. Oh, mi cabeza. Me duele loco. ¡Loco! ¡Loco! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos, que te cojo! ¡Ups! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esa cara lo dice todo, ¿eh? Oh, uh... El avión está deshidratado. Sí, sí. Bueno, venga, ya estás tardando. Vamos, no te enrolles más. ¡Oh! ¡Milagro, por fin! Bueno, vámonos por aquí primero, yo que sé. Por aquí tenemos unas escaleras y por aquí tenemos una puerta. A ver la puerta que tiene. Almacén de evacuación de emergencia, zona restringida. Pues nada, pues escaleras entonces. Venga. Vamos a darle. Y tenemos puerta y pasillero. Vamos por el pasillero a ver. Y hay puerta y más escaleras. ¡Dios mío! Va a entrar aquí, a ver. Vale. Cuidado. Que aquí hay gente. Aquí hay gente para empezar. Y un mapa. Vamos a coger el mapa. No me deja el desgraciado este. No me deja coger el mapa. Por aquí tampoco puedo coger nada. Hay que meterse para acá. Y tenemos pólvora de ballesta. Y por la puta pólvora se levantan todos. Es que es flipante. A ver, espérate. Equipate la tal. Coge la munición. Que ahora va a haber que usarla. Me da a mí. ¡Anda! Mira lo que tenemos aquí. Pues dame, dame cosas. Dame todo. Dame todo, todito, todo. Sí, sí. Esto estaba claro que se iban a levantar. Vale. Uno menos. ¿Está vivo? No parece. Coge más munición. Que he visto aquí. Cuidado, eh. Mierda. Uf. ¿Quién queda? ¿Queda alguno? No parece. Algo por aquí. Mira, más munición. Joder. Está petado esto de munición, eh. Y aquí tenemos diario de un trabajador. 30 de octubre. Cuando empecé a trabajar para Hombrela Inc. Pensé que podría disfrutar de una vida sin preocupaciones como empleado de esta gran multinacional. Resulta paradójico que haya terminado siendo un conductor en un sitio así. He pedido un cambio de puesto, pero me han ignorado completamente. Parece una prisión. El trabajo es muy duro y no tiene nada de entretenido. Preferiría estar muerto. 3 de noviembre. Me acaban de cancelar las vacaciones que tanto me merecía. Parece que no tenía suficiente mano de obra debido a un error de Alfred, el director de las instalaciones. Ese imbécil no tiene perdón. Ni siquiera nos trata como a seres humanos. 5 de noviembre. Un tipo que lleva trabajando aquí 8 años me ha contado una historia muy interesante. Tiene que tener una paciencia. Dice que hay un hombre encerrado desde hace más de 10 años en una celda en los sótanos. La gente le llama Nosferatu y le tiene mucho miedo. Qué historia más absurda. 10 de noviembre. A medianoche me ha despertado un terrible gruñido que parecía provenir de las profundidades. Qué triste. Asustarme por una historia estúpida. Pero supongo que cualquiera tendría problemas para mantenerse cuerdo si estuviera confinado en un lugar como este. Pues muy bien. ¿Algo más por aquí por la zona? No parece. El mapa eso sí me lo llevo. Hombre, dámelo. ¿Aquí hay algo en el suelo? Es un desastre. Sí, sí que hay algo. Ah, una cinta. Una cinta. ¿Pero hay máquina por aquí? Yo no he visto máquina, ¿no? ¿O qué? Una cama. Que esto debía ser no sé qué. Vale, aquí no hay nada más. Vámonos. Vamos a meternos en esta doble y luego bajamos las escaleras. Yo qué sé. Es que hay muchas cosas aquí, ¿eh? A ver. Menuda pazos, alas. Flipas. Hay gente ahí abajo. Vale, tenemos otra puerta. Está cerrada. Pones a la de máquinas. Vale, pues necesitaré la llave entonces. Vamos para acá a ver. ¿Y aquí? ¿Se mete? Sí. Sí que se mete, sí. Vale. Un maletín. Un maletín. Un maletín. Y aquí hay un señor. Pero no le puedo atacar, ¿o sí? No, no le puedo atacar, macho. Mira. Más balas. Dámelas. Vale. Dame esta cinta también. Ya son seis. Algo más. Ah, no tengo espacio. No. Lo he usado. Estoy tonto perdido, de verdad, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Esto así, esto hacemos así y así. Vale. Algo más por aquí. Y esta máquina tiene algo. Puedo usarla para tratar fácilmente los metales. Sí, pero ¿qué metales? Si no tengo nada ahora mismo. Aquí será luego, supongo. Aquí dentro, donde está este pavo, pues ahora mismo no puedo hacer nada. Así que tendré que venir luego también. Joder, la puta hierba, macho. Bueno. Vamos a bajar. Ahora sí. No me queda más remedio. Ir para abajo. A ver. Por aquí. A ver qué hay aquí. Si hay algo para guardar o algo. Bueno. Me estoy acordando de cosas. Me estoy acordando de cosas. Me estoy acordando de cosas. La puta polilla es esta. No, por Dios. Qué asco de enemigo. Oh, no. No me acordaba de ellas, macho. Suena algo. Mira, mira. Aquí tenemos un cofre. Cositas. Vale, 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 vale. Dámelo todo. Está cerrado. No hay cerradura. No hay cerradura. Ah. Esto lo voy a combinar con la ballesta. Y la pistola la vamos a combinar con unas balas. Vale, tenemos mesa de guardado. Y aparte... ¿Esto se podía empujar o algo? Sí. Cómo me acuerdo de ciertos detalles, eh. A ver qué hay aquí. Ah. Esto. La ratita. Claro, es la rata que estaba en el avión, entonces. Ah. Vale, vale, vale. Carta del mayordomo. Sir Alfred, perdone por anunciarle mi partida inmediata mediante esta carta. Primero serví a su padre y durante mucho tiempo he compartido las alegrías y las penas de la familia Ashford. Laura de Sander murió hace 15 años de manera inesperada y más tarde un accidente provocó la muerte de nuestra querida Alexia. Se vio forzada a ser el cabeza de familia a una edad muy temprana y casi enloqueció por la pena de haber perdido a toda su familia al mismo tiempo. Yo no podía hacer nada y me sentía impotente. Primero pensé en matarme para disculparme. Después me di cuenta de que sería un insulto para nuestros queridos Laura de Sander y Alexia. Que en gloria estén. Scott Harmon, mayordomo. Familia Ashford. Vale. Hay un interruptor. ¿Pulsarlo? Sí. Parece que funciona con electricidad. No hay respuesta. Vale, eso es para luego, entonces. A ver, visitita al baúl. Vamos a dejar lanzagranadas. Lo vamos a dejar aquí, por ejemplo. Esto también. Las flechas explosivas las voy a dejar aquí. Y voy a combinar esto. Voy a dejar un spray. Y vamos a guardar. Mira, si tengo más aquí, coño. ¿Será por cinta? Madre mía. Espectacular. Usar la cinta, sí. Vale. Guardamos aquí. Lo dejamos bien preparadito. Antar, no sé qué. Muy bien. Y nada. Creo que se va a quedar aquí, gente. Hemos avanzado bastante. Eh, me dejo aquí un libro. Memorándum de Alexander. Mi padre, Edward, descubrió el virus madre en colaboración con Lord Spencer, que también era un aristócatra. ¡Aristócrata! ¡Coño, la palabra esta me cuesta! Lo estudiaron para utilizarlo con fines militares. Con el tiempo, la investigación empezó a definirse. Bautizaron una variación del virus madre como virus T. Para camuflar sus investigaciones, fundaron Umbrella Chemical Inc. Me especialicé en biogenética y he participado en un proyecto que colaboraba con las investigaciones de mi padre. Sin embargo, atravesé una etapa difícil y mi padre murió dejando el proyecto a medias. Ahora estamos en desventaja con otros investigadores, porque hay mucha competencia en el campo del virus T. He deshonrado el nombre de la familia Ashford establecido por nuestra antepasada Verónica. Si no hago nada, Umbrella, caerá en manos de Spencer. Debo acelerar el proyecto al máximo sin que Spencer se dé cuenta. Después de mucho meditar, he decidido establecer una instalación de investigación a gran escala. Estará en la terminal de transporte que construye la mina abandonada en la Antártida. En la instalación se construirá una habitación para mí. Será muy parecida a mi mansión legado del difunto Trevor. Allí podré rodearme de mis mejores recuerdos. Por motivos de seguridad, este proyecto secreto recibirá un nombre en clave. En el nombre de la hermosa antepasada de los Ashford, Verónica, a quien tanto me gustaría revivir. Estoy seguro de que los resultados de la investigación serán tan gloriosos como su nombre. Y de esta forma devolveré el honor a la familia Ashford. Muy, pero que muy bien. Y yo que me alegro, chaval. Y ahora sí que sí, gente. Un verdadero placer, como siempre, estar por aquí. Gracias a todos por estar ahí detrás. Y nos veremos muy, pero que muy, prontito. Chaito, gente. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos avanzado un montonazo. Avanzado. Avanzado. Hemos avanzado un montonazo. Y he decidido dejarlo aquí porque en el siguiente seguiremos avanzando bastante más. Queda poco. Queda poquito de Resident Evil Code, Verónica. Como ya sabéis, estoy trayendo capítulos largos de una hora y pico para traeros capítulos de tal manera que a mí me sea más sencillo editar más número de vídeos y poder traeros vídeos más a menudo. Con lo cual quedan un par de episodios para llegar al final de Resident Evil Code, Verónica. Digo eso como si quedara un nada de juego cuando realmente queda bastante. Lo que pasa es que como os traigo estos vídeos tan largos, pues nos quedan un par para llegar al final. Así que nada más, people. Espero que os haya gustado este nuevo episodio. Ya habéis podido ver al señor Tyrant, que es mitiquísimo en la saga. Y nada más. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Mi canal de Twitch en la descripción, como digo siempre. Y poquita cosa más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cuguitas.